Mi canción favorita, no te lo he dicho antes, espérate. Mi canción favorita del disco es Dos Ventanas. Ah, duro, muy bien. Y hemos traído Dos Ventanas y te voy a explicar un juego absolutamente loco y absurdo que vamos a hacer. La idea es la siguiente. Tú te tienes que colocar en esta parte, ponte aquí, te voy explicando. Entonces, cada uno estamos en nuestra ventana. Esta es mi ventana y esta es tu ventana. Ay, bien. Yo, fíjate. Ah, qué bueno, un hombre que hace eso. Sí, sí, a mí me gustan mucho las toallas y los suéteres, por eso siempre los tiendo. Y vamos a hacer un juego muy, muy loco. Sí. Y vamos a necesitar la ayuda de Jandro. Un aplauso para Jandro, por favor. Para que no hagáis trampa. Para que no hagamos trampa. Para que no hagáis trampa, porque os habéis leído la mente antes y algún gestito habéis hecho. Bueno, no lo sé. Os hemos pillado. Ahora tenéis que leeros los labios. No, es que nosotros tenemos tic. Tic. Sí. Son cosas... Algo en común, otra cosa en común, ¿no? También, también. Sí, sí. Entonces, os vais a tapar con los auriculares, no vais a oír nada. Entonces, primero Pablo te dirá una frase a ti. Tú no oirás nada, pero tú tienes que ir intentando adivinar lo que te está diciendo. Mirando los labios. Sí, y vas diciendo lo que tú vayas oyendo. Va bien. Y luego al revés. Y luego al revés. Ok. La música tiene que estar fuerte. Bien. Adelante. Se me ha salido un hueso. Se me hace un bugueto. Se me ha... Se me ha... Salido... Chaleco. Salido un hueso. Chaleco un hueso. Bueno. Casi. Se me ha... Chaleco. Un poquito más, un poquito más. Es que aquí me... Cantan y entonces... No, no te oigo, no te oigo. No te lo quites, no te lo quites. Se me ha salido... Se me ha... Se me ha salido... Estricto. Un hueso. Un hueso. Te se ha roto un hueso. Uy, más o menos. Más o menos, a ver. Quítatelo, quítatelo. Nos quitamos. ¿Tú qué es lo que has dicho? Que se ha roto un hueso. ¿Y tú has dicho? Se me ha salido un hueso. Muy bien. Toma. Muy bien. Pues ahora. Ahora al revés. Vale, esto... Quiero que sepáis que esto es imposible, ¿eh? Tú tenías música. Yo sí, ya, tope. ¿Qué tenías? ¿Reggae? Sí, reggae. Yo también, fuerte. Sí, sí, es más... Es difícil hablar con alguien que... Con el reggae. Es nuestro jefe de sonido. Es Jaime cantando. Ah. Sí. Sí. Hola, tú. Felicitaciones. Estas setas están sosas. ¿Estás tocha? Estas... Estas... Setas... Tazas... Están... Haya... Están... Adal... Empieza. Estas... Antes... Setas... Antes de ayer. Setas... Antes, sartén. No, no puede ser. Setas... Están... 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 Hasta... Hasta... Pablo podría ser espía, ¿eh? Hasta la noche... Sosas... Chocha... Estas setas están sosas. Aquí están todas las chocas. No entiendo nada. Es que no entiendo lo primero. Para los espacios. Despacio, lo primero. Empieza. Estas... Hasta... Setas... Hasta... No, no, con la zeta, ¿no? No, no. ¿No? Setas... Santa... Uy... S... S... Estas setas... Sal... Están... Sal... Sosas... Hostia... No, no dice la primera... Cada vez dices una... So... Sosa... Sos... No voy a decir lo que he entendido. Esa que dice, no comprendo. Aquí hablan... Bueno, me rindo. ¿Qué es que...? Me rindo. Quitaroslo. Me rindo. ¿Qué habías entendido? Eh... Adiósate. Hasta las chochas... Salen... Es que entendía luego sartén y cosas así. No he entendido nada. Ninguna palabra. Pensaba ser buena... No lo sé, ¿no? Yo he dicho, estas setas están sosas. Es que... A mí me digo que la frase... Está hecha con ganas de fastidiar. Claro que sí, pero... Obvio, ¿no? Cuando nos ponen estos juegos a mied... Siempre tenemos que estar listos. Pablo. Vale, perfecto. Vamos a hacer uno y vamos a recuperar. Ahora te lo digo yo, que tú eres mejor adivinando mis palabras y salimos con honor de esta sección. ¿Vale? Ok. Vale. Cambia. Está ahí haciendo trampas. Tienes... Tienes... Muchos. Tienes... Cierras. Tienes... 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 Tienes muchos fans. Muchos fans. Tienes muchos fans en... No. Tienes... Tienes... Cierras muchos fans. No puedo cerrar. Tienes muchos fans. Tienes... 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 Yo... Yo tengo muchos fans. Tienes muchos fans. Tienes muchos fans. Tienes muchos fans. En... Cincinnati. No, no está fuertísimo este volumen. Espera. En Cincinnati. Cincinnati. Sí. Muy bien. Sí. ¿Lo quitamos? Sí. Sí. Quita, quita. A ver. Di toda la frase que has entendido. Todas, todas. Tienes muchos fans. Cincinnati. Por favor. Tienes... 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 Tienes...